Tres embarcaciones han arribado a las costas de Lanzarote. La primera de ellas era interceptada en torno a las 3 de la madrugada a 6 millas del Roque del Oeste. En su interior viajaban 50 personas, entre ellos un menor y una mujer. La segunda de las pateras era localizada a 34 millas de arrecife en aguas internacionales. Y la última, la tercera, a 14 millas del suroeste de Puerto del Carmen. En su interior viajaban 48 personas. En un principio todas han llegado en buen estado de salud.